La noche de ayer salieron a la luz pública las primeras fotos de la boda de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tuvo lugar el sábado pasado en Francia. Lo que más sorprendió fue el original vestido de novia que utilizó la actriz al tener bordados en la falda y el velo, dibujos que sus propios hijos hicieron, entre los que se encontraban una torre Eiffel, una cebra, las palabras mamá y papá y un retrato de la familia completa. El encargado de crear el vestido fue el diseñador de Versace Luigi Masi, quien además es amigo íntimo de Angelina. Dos de las celebridades involucradas en la filtración de fotografías íntimas que ha escandalizado a Hollywood han expresado su sentir al respecto. Kirsten Dunst publicó en su cuenta de Twitter un mensaje irónico agradeciendo a Apple por su supuesta falla que dejó al descubierto las imágenes. Muchas gracias iCloud, escribió la actriz, acompañando el texto con los emoticons de una pizza y un excremento. Por otro lado, Ariana Grande tuiteó, quiero que todo el mundo sepa que las fotos en las que se me ve desnuda no son auténticas, mi pequeño trasero es mucho más bonito que ese. Tras la filtración de las fotografías íntimas de Jennifer Lawrence y otras celebridades de Hollywood, el FBI ha emitido un comunicado diciendo que las autoridades están al tanto y se encuentran investigando este robo. Por otra parte, Apple, empresa involucrada también en la sustracción ilegal de estas imágenes, ha informado que se encuentra investigando las presuntas fallas en el servicio iCloud para determinar si ese fue el acceso a las fotografías personales de las famosas implicadas. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos vamos Play, hasta mañana.